Bueno, esta es una iniciativa de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, la conocemos comúnmente como sabe. Esta iniciativa es instalar una posta de concientización sobre las medidas para prevenir enfermedades respiratorias como neumonía, gripe y COVID. Vamos a estar instalando una posta en la Plaza del 25 de Mayo, el lunes 28, desde las 9 hasta las 15 horas. Y también vamos a contar con el apoyo del Departamento de Inmunización de la provincia, con una posta de vacunación. Entonces, todas las personas que quieran acercarse y conocer un poquito más sobre estas enfermedades, cómo prevenir, acerca de las vacunas también, pueden acercarse. Y si falta alguna vacuna, falta completar algún esquema, ahí mismo se pueden vacunar. Doctora, ¿y cómo van a ser las vacunas? ¿Qué vacunas se van a ofrecer? ¿Y cómo también van a ser esas charlas? Bueno, la posta cuenta con personal especializado, con folletería, hay juegos interactivos también sobre estas problemáticas. Vamos a contar con las vacunas para la gripe, la neumonía y COVID, que son vacunas totalmente gratuitas, son vacunas incluidas en nuestro calendario nacional de vacunación, que están destinadas a población especialmente vulnerable, como lo son en el caso de la gripe, los niñitos menores de dos meses, las embarazadas, las personas mayores de 65 años, que son muy vulnerables a contagiarse estas enfermedades y a tener complicaciones si se infectan con los virus de la gripe, la neumonía o COVID, y también las personas menores de 65 años que tengan alguna comorbilidad o algún factor de riesgo. También vamos a tener vacunas contra el neumococo, para estas personas también que tienen un factor de riesgo especial o que son especialmente vulnerables, como lo son los dos extremos de la vida, los menores de dos años y los mayores de 65, o aquellas personas que tengan alguna comorbilidad, como por ejemplo diabetes, los asmáticos, las personas con obesidad. Y para todos los ciudadanos que necesiten completar sus esquemas, o aquellos que necesiten iniciar esquemas, vacunas contra el COVID-19. ¿Cómo va a ser también la atención? ¿Únicamente el lunes hay posibilidad de extenderlo a alguna otra jornada, otro día en especial, u otra localidad también? Lamentablemente esta aposta es itinerante, va visitando otras provincias, ya estuvo en Buenos Aires, en Córdoba, en Salta, pasa ahora por resistencia y continúa para el resto del país. Así que con esta aposta de concientización los esperamos el lunes, 28 de 9 a 15 en la plaza 25 de Mayo, sobre Calle Julio de Roca y Avenida Alberti. Bueno, recordamos que eso es libre, gratuito, abierto. Totalmente. Son vacunas de nuestro calendario nacional, son vacunas totalmente gratuitas, muy seguras y efectivas. ¿Qué tiene que traer el interesado? Lo ideal sería que se acerquen con su carnet de vacunación para poder ver realmente su historial de vacunación. Si no, con el documento podemos rastrear en el sistema nacional, en el SISA, para ver si están registrados y qué vacuna les hace falta. Sobre todo para los niños, ¿no? Exactamente. Recordamos los relaciones también de los niños. Bueno, todos los niños entre 6 meses y 24 meses pueden recibir o deben recibir en realidad la vacuna contra la gripe. Hay un problema bastante importante en el Chaco. Solo un 60% de los niños recibió la primera dosis, es decir, 40% de los niños entre 6 meses y 24 meses no recibió aún la primera vacuna contra la gripe. También deben recibir a partir de los 6 meses vacunas contra COVID. Y los niños a los 2 meses, a los 4 y un refuerzo al año con vacunas contra el hemococco. Hay que recordar también que el coronavirus no se fue, digamos. Si bien no está en una etapa de pandemia, pero sigue y se tiene que completar estos calendarios también. Así es. Si bien se controló la pandemia, estos virus al mutar siguen circulando, siguen afectando todavía a las personas más vulnerables y sobre todo aquellas que no han iniciado, no han completado sus esquemas. Así que es una buena oportunidad para acercarse, controlar cómo están con sus vacunas, sacarse las dudas que tengan y vacunarse. ¿Recordamos dónde, qué hora y qué día? El lunes 28 en la Plaza 25 de Mayo, de 9 a 15, sobre las calles Julio Arroca y Avenida Alverde, ahí vamos a estar instalados.